I'm not the Facebook Killer. I'm Derek Medina. The media has created a monster, and I'm not a monster. Le dieron el nombre Facebook Killer. When I posted that picture, I didn't do it with cruel intentions. Ella era una buena persona. But she had a diary called Mind of an insane woman. Yo creo que existía un conocimiento entre los familiares y otras personas que testificaron que ella sí era violenta. Lo que determinamos después, viendo las grabaciones, y él mismo lo admitió, él era muy celoso y muy inseguro. La evidencia sí existe que lo mejor que puedo decir es que era una relación bien tóxica entre los dos. So if I didn't keep on shooting my gun, I would have been killed, I would have been deceased. And you would be doing an interview with her instead of me. Earlier this morning, you turned yourself into the South Miami Police Department. Correct. Yes, sir. And why did you do that? Because I'm that kidder. I go sell the house. Hello, this is a prepaid call from... Eric Matino. An inmate at a Florida Department of Corrections institution. Your station has been good, fair with me, and that's why I'm doing this interview with you, because you guys have been honest and fair and looking at both sides. What was going on? What was going on at home that ended up like that? Well, I mean, I'm sure you already know, it's no secret I was being abused for four years, and then she tried to kill me on that day. You know, she wrote in her diary about murdering me, you know, wanting to point a murder because she said, she claimed that I was watching, looking at another woman when we were shopping. She just, she just was just jealous, rage. she started punching him in the chest and the arm, and that's when he shot her. Not one time to get her off of him. Not one time to get her off of him. No twice to make her stop. Not three times to send her a message to really leave me alone because he means business. Not four times. Not five times either. Nope. Ladies and gentlemen, the evidence will show that he emptied the clip. Eight shots at Jennifer, causing 21 entry and exit wounds. And by his own admission, every shot hit. Hay mucha evidencia y hay muchos peritos que van a testificar que cuando uno tiene miedo por su vida, que uno de los reflejos que uno tiene es tirar todos los tiros en un peine. Este es un 380. Y un experto ha testificado antes y ha testificado que un pequeño bulletito no va a poder tomar a la persona bajo la influencia de basalt, pero no va a... Instead de usar un rifle o un arma o un arma o algo así, un small gun como un 380, un experto ha testificado y ha testificado y ha testificado a la renta y cosas así. Seguimos con un arma que se ha testificado. hacer una entrevista con ella, en vez de mí. Cuando él no bajó, parece que ella quería que él bajara a seguir hablando con ella, pero cuando él no bajó, ella abrió la puerta un poquito de adelante para que se soniera el alarma, tú sabes, el beep de la alarma para que él bajara, pero parece que lo que hablaron no fue nada bonito porque lo que pasó, pasó. En este caso, el señor Medina tenía cámaras adentro de su habitación que enseñaban que no solamente ella fue violenta contra él históricamente, pero que la mañana que esto pasó, que ella fue violenta contra él y que en los momentos antes que él le dispara, que ella le está pagando a él. Eso está en video. Cuando uno toma un caso y cuando uno ve la evidencia y no solamente la versión que él dio, la defensa era defensa propia. Cuando tú fuiste y hablaste con tu esposa, ¿dónde la discusión tomó? En el momento. ¿Y en ese momento? ¿Era tuvo una arma en su papel? No. ¿Tiene un punto donde tú fuiste y cogiste tu arma de nuevo? after her hair! yes when you came downstairs and saw her in the kitchen, did she have the knife at that point? she looked at it and had it towards me and she just had it towards others she was looking at it Él dice que si él no hubiese disparado, ella le hubiera matado a él. ¿Cómo? ¿Con qué? La parte de nosotros que estábamos tratando de probar es que ella tenía un cuchillo cuando él le tiró a ella. No sé si has visto el freeze frame que nosotros paramos donde hay el butt de un cuchillo. Y eso es lo que nosotros usamos para tratar de enseñarle a los jurados que ella sí tenía un cuchillo. El problema es que cuando él le tomó la foto a ella, no se ve el cuchillo. ¿Qué es lo que le pasó al cuchillo? Él lo guardó y eso es lo difícil de probar. Forget about all the inconsistencies in some of the investigations, why certain questions weren't asked. I mean, that's important, okay? Because what the prosecution wants you to do is just listen to their testimony. Their statement, and that's it. Because with that, she's filthy. With his statement, and the video, and the posting, guilty, back up to 30 seconds, come on, happy things, baby. You can't do that. You can't do that because what we've shown you. I wasn't the one, I wasn't the one that started this. She initiated because that was her plan. She premeditated to kill me. Él trató de dar una defensa primero de que ella se había puesto agresiva con él, que en un momento ella sacó una cuchilla, pero la posición del cuerpo y la manera que las balas entraron y cómo entraron en el cuerpo, inmediatamente podemos determinar que la historia de él no era verdad. Él la disparó solamente y la mató. With the five wounds on her left forearm, that would be consistent with her holding her hand in a way to protect her upper body. La fiscalía tomó la posición que la víctima estaba arrodeada, ¿ok? Nuestra posición fue que no estaba arrodeada. En el lavamanos se veían las sombras que estaban causadas por la luz. Entonces el perito nuestro, usando esa sombra, podía testificar que ella tuvo que estar parada y ese perito la jueza no dejó que testificara. Hay algo que se llama un Daubert Motion, donde ellos tienen que presentar, ellos dicen que el perito tuyo no debe ser aceptado por múltiples razones. Y la jueza tomó la posición que él no podía testificar porque él no era un perito suficiente conociendo esos temas para presentar su evidencia. Una de las cosas que nos chocó mucho en este caso en particular fue que había una niña de 10 años en el townhouse, en la casa en ese momento. Cuando llegamos al apartamento, ella estaba fuera del cuarto en la parte de arriba del townhouse. Ella me dijo que cuando ella oyó lo que pasó, ella pensaba que eran como los trastes de la cocina que habían tirado cosas o algo. Ella no pensaba que era una pistola lo que estaba oyendo ella y que como que se envolvió en la cocha. La próxima persona que abrió, la puerta del cuarto era un policía. Cuéntame qué hizo ese policía. La cogió, la envolvió bien en la corcha y él hizo que dos o tres policías se pusieran en la entrada de la cocina y se puso él para que ella no pudiera ver lo que había ahí en ese piso de la cocina. Mi hija. Pero ella hasta el sol de hoy se siente culpable. Si ella lo hubiera rogado, lo hubiera dicho papá. ¿Es algo que tu abuelita pudiera haber hecho hecho que pudiera haber dejado la cocha? No, no en todo. ¿Sabes que ella se siente culpable? ¿Por qué se siente culpable? Porque ella se siente que pudiera haber dejado algo para que se sienta. Bueno, tal vez tienes que decirle que yo protegía ella si mi hija hubiera ido, si ella hubiera matado a mí. Emocionalmente ella estaba bien. Ella tomaba algún tipo de medicamento. Ella necesitaba algún tipo de pastillas para estar tranquila. Que yo sepa, no. Ella tomaba Advil. Algunas veces tomaba pastillas para dormir porque ella trabajaba por la noche. Y para dormir por el día es difícil algunas veces. Porque él ha dicho que ella estaba adicta a las pastillas. Que yo sepa, no. Y él también dijo que ese día ella estaba endrogada o algo, pero le hicieron todas las pruebas que habidas y por haber y no le encontraron nada en el cuerpo. Pero, you know, Jennifer's toxicology report came out clean. Yeah, the actual expert, toxicology expert for the state and our experts stated that in her blood, they never tested in the blood samples for methodology. If they would have tested for methodology, everyone would have seen that she had basalt in her system. They only tested specifically what they tested for. They didn't test for basalt chemicals. Tratamos de enseñar que las drogas y eso que los investigadores nosotros encontraron en la casa. Pero muchas de las cosas que nosotros íbamos a tratar de probar no se dejó porque el juez determinó que no había el foundation para introducir ese tipo de evidencia. No, 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 no. You know, because I married her, divorced her, remarried with her and I didn't have an issue with, you know, and that even got her even more mad. You think that the main problem was the drugs? Do you mean that that was... Exactly, that's why I tried to get her to quit using drugs. And what was the reaction in her life? That's why I was getting abused a lot. In the first marriage and in the second marriage. Probably the worst decision I ever made in my life was to get back with her. Mi hija era buena hija, buena madre. Esto, lo que están diciendo, que ella abusaba con Derrick cuando yo nunca he visto eso. Con Derrick yo nunca he visto él abusar con ella. Yo no sabía que ellos tenían problemas y nunca pensé en realidad. Durante esos meses del juicio, yo vi muchas cosas y... y me dijeron muchas cosas que yo no sabía. ¿Qué cosas? Cosas como que ellos se fajaban mucho físicamente o si no, se peleaban mucho. Ni sé si lo creo todavía. Yo hubiera sabido si ella... ella nunca vino a mi casa con morados ni nada así. La evidencia sí existe que... lo mejor que puedo decir es que era una relación bien tóxica entre los dos. No, él fue abusado, punto y punto. Entonces, si él fuera mujer, quizás el caso termina diferente. Y no sé si leas la diaria, pero ella tenía una diaria llamada Behind the Vein, Insade Woman. Ahí es donde nosotros encontramos muchas declaraciones de ella donde nos dejaba pensar a nosotros que sí, había un poco de abuso en esa relación. ¿Hay una pasión que recuerdas la más? Ella dijo, ella dijo, me excusó de mirar otra mujer y ella se sentía que quiera que me arreglar mis ojos de mi soja y a mi punto de murder. El journal de una persona es donde uno se desahoga y escribe todas las cosas de su corazón, lo que está sintiendo. No importa quién es, nosotros todos tenemos momentos felices y momentos muy oscuros y muy feos. Y hay personas que cuando escriben esas cosas se desahogan y los hace sentir mejor. ¿Y ella celaba mucho a Derek? Sí, yo diría. No quería que él estuviera hablando con otras mujeres ni que estuviera... sino para mí eso es una cosa más bien normal o sino cuando uno quiere a alguien uno no quiere que ellos hablen con otra persona, que vayan a estar engañándolo a uno con otra persona. Yo no sé si él la engañó con alguien, no tengo idea de eso. ¿Como se conocieron ellos? Mi hija era mesera en Denny's y él era un regular, sino él era alguien que siempre pedía por ella y ella le servía su comida y ella era una muchacha muy bonita y él la conquistó. ¿Es 4 o'clock en la mañana? Sí, creo que sí, no sé. ¿Ella se enamoró de él? Sí. ¿Y él de ella? Él dice que la amaba. Sí. Sí, yo creo eso, sí. ¡Bueno! ¿Cómo se sientas en ese momento cuando empezaron a referir a ti como el matrimonio de Facebook? Que yo sepa, fue el primer caso que nosotros hemos investigado que alguien mató a alguien, tomó la foto de la víctima que acaban de matar y la pusieron en el Facebook o en los social media. Fue bien difícil sacar la foto de Facebook. Un par de horas. Más de un par de horas. ¿Usted vio esa foto en algún momento? En el juicio únicamente. Yo nunca la vi. Ni nada, nada. Ni quise saber nada. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Derrick Medina publicó esa foto del cadáver? No, yo lo sé. Yo sé por qué. Porque él quería la atención que le dieron. O si no, él lo quería. Y me parece que todavía no quiere. ¿Sabes que algunas personas piensan que te postaste esa foto porque eres un narcisista? ¿Cómo respondes a eso? Sí, tú sabes la respuesta que no voy a acceder con esa declaración. ¿Por qué fue la razón por la que me postaste la foto que mencioné para ti? No fue intentado con malas intenciones. Fue intentado porque mi hijo de la escuela estaba ahí y yo estaba básicamente intentando conseguir la familia para ir allí y no se tamper con la evidencia o hacer algo corrupto y no fue hecho para ser este monstruo que los medios intentan hacer millones de dólares y lo volvieron y tratar de hacer que soy un monstruo que no soy un monstruo. Yo creo que él siente en su mente que es víctima. Yo creo que él cree eso de verdad. El defensor es culpable de un murder de 2º de acuerdo y una ofensa incluida. En cuanto a count 1 de 2º de acuerdo de acuerdo la juventud en este momento va a sentenciar a la vida. No creo que el juicio fue justo no creo que ninguno de los peritos que ella cortó la jueza cortó y que no dejó que nosotros pudiéramos enseñar esa evidencia al jurado. No creo que fue justo y de verdad no creo que ellos nos dieron la oportunidad de presentar el caso correctamente. Que desafortunadamente es la manera que yo me siento casi siempre cuando hago un caso grande de homicidio. Yo creo que no es algo popular que los jueces hacen en casos así de alto perfil donde tratan de evitar que la defensa presente evidencia que no le conviene a la fiscalía. ¿Usted ve a Derick Medina como un monstruo? No. Yo no pienso que él es un monstruo. Yo creo que él es una persona muy confundida. Me da pena. Me da pena con él. De verdad. De todo corazón. Me da pena con él. Porque él se quitó la vida él mismo. Y todo lo que ha pasado y todo lo que él dice que lo han convertido a un monstruo eso es hecho de él. eso es culpa de él que él no es capaz de mirarse en el espejo y ver su propia culpa. Si usted tuviese la oportunidad de hablarle a Derick Medina ¿qué le diría? Yo le diría que lo siento mucho que él tomó esa decisión. Esa decisión que cambió tantas vidas la de él la de sus padres la de su tía la mía la de Isabel la de mis hijos que él necesita ser honesto con sí mismo y darse cuenta de lo que ha hecho y pedir perdón no a mí ni a Isabel ni a ni a él ni a mis hijos ni a nadie pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho. ¿Hay algo en tu vida que piensas que hubieras hecho diferente? Si te hubieras la misma situación que sucedió no no yo hubiera la misma cosa yo hubiera la misma cosa porque tenía que defend myself I had to defend myself pero no 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 no